Música Música Siempre supe que la luna no era negra Siempre supe que la luna no era negra Era para mencionar mi corazón Desde tu fe que era el corazón Desde tu fe que era el corazón Desde tu fe más allá de la razón Cada vez que yo me dame la guerra Era para mencionar mi corazón Yo solo quiero un poquito de calor Yo solo quiero un poquito de tu boca Yo solo quiero un poquito de calor De calor, de tu boca Yo solo quiero un poquito de calor Yo solo quiero un poquito de tu boca Yo solo quiero un poquito de calor De calor, de tu boca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!